Hola, buenos días. Buenos días. Venía a pagar los impuestos que me tocan. Sí, claro, cómo no. Proceda, proceda. Pues a mí me toca un 20% de lo que tengo. ¿Le parece? Las vamos a distribuir. Estas para servicios sociales, sanidad, defensa, iglesia. Y estas para los más peques. Buenos días. Buenos días. Vengo a pagar lo mío. Sí, claro, cómo no. Pero eso es muy poco, ¿no? Tú tendrías que pagar más. No, hombre, no. Eso con un poco de ingeniería fiscal lo arreglamos. No, 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 no. Eso me lo coloca usted aquí. Pero ingeniería fiscal. Usted tendrá que pagar lo que le toque pagar. Qué va, hombre. Creamos unas empresas pantallas en paraísos fiscales. Hacemos unas tasas impositivas bajas. Hay que saber administrarse en este mundo. ¿Qué te van a hacer rico? ¿Cosiendo? ¿Pero le dejan hacer eso así? Anda. Y me le graba. Mira. Tome. Para que se compre unos bonitos escáner. Pero usted lo que es es un cara dura. ¡Populista! ¿Qué es un populista? ¿Qué es un generoso que podría no haber repartido nada? Cuando no da dinero, ¿por qué no lo da? Y cuando no da, ¿por qué lo da, coño? Este hombre se hizo a sí mismo. Demagogo. ¿Qué es que empecé a usarlo en un garaje? Filántropo. 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 ¿Has visto? El mundo al revés. Espere, espere. ¿Quién va a pagar su evasión fiscal ahora? No, si al final el gilipollas voy a ser yo.